Por ocho décadas consecutivas, la carrera de Educación Primaria de la UCR ha egresado a miles de profesionales. Muchos de ellos están vivos en la memoria de sus estudiantes y otros aún están en las aulas, haciendo de los niños, niñas y jóvenes mejores seres humanos. Este 2021, la carrera cumple 80 años de hacer historia. Educación Primaria tiene una trascendencia al siglo XIX, definitivamente. Al trasladarse a la Universidad de Costa Rica a partir de 1940 y formalmente abrir su primera oferta en 1941, surge esta carrera con una visión ya centrada en la autonomía universitaria. Desde sus inicios, la carrera ha formado docentes con un sentido crítico especial, perfil altamente buscado por los centros educativos del país. Actualmente, la carrera tiene 200 estudiantes activos. El principal aporte de la educación primaria en Costa Rica ha sido la democratización de la educación a nivel nacional. Precisamente la carrera surge en un contexto donde hay un interés muy importante por la formación docente. Así las cosas, pues, la carrera desde la investigación, la acción social y la docencia siempre ha estado en la vanguardia para atender las diferentes necesidades del país. Cuando yo egrese de esta universidad, definitivamente lo que yo voy a aplicar con mis estudiantes y lo que quiero que se marque realmente en la sociedad será el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos cuestionen todo siempre. O sea, que todo lo que a ellos les llegue, ellos se pregunten por qué esto, cómo, ¿verdad? Entonces yo espero que esos pensamientos que yo les vaya a dar a los estudiantes sobre criticar todo, sobre pensar y preguntarse de todo, realmente eso tenga un efecto en la sociedad. Hoy, ocho décadas después, la carrera de educación primaria se enfrenta a una serie de retos. Será labor de los y las docentes de la UCR darles a sus estudiantes las herramientas necesarias para el futuro, así como para las autoridades el trabajar en procesos de autoevaluación y acreditación. Lo que está mal en este país son las políticas educativas. Si el gobierno o los que ejercen las políticas educativas se pusieran de acuerdo y tomaran más en cuenta, por ejemplo, a la Universidad de Costa Rica en el área de educación primaria, yo creo que cambiaría mucho el panorama a nivel país. Uno de los desafíos más importantes es poder nosotros contribuir a reducir la brecha educativa. Una brecha que se vio profundamente afectada por efectos de la pandemia, que aún todavía estamos viviendo los efectos. De acuerdo con la decana de la facultad, la escuela de formación docente es la que tiene mayor cantidad de programas y proyectos de acción social. La carrera de educación primaria está pronta a la tercera reacreditación.